La información de la niña que ustedes escucharon, la escuela no había notificado nada, eso fue en noviembre, y se sabe porque la tutora hace la denuncia. Pero la escuela no había notificado nada, o la escuela lo sabía y no lo notificó, o la escuela no lo sabía, porque de todas maneras... Bueno, si sucede dentro del plantel escolar, se entiende que la cantidad de autoridades que tienen que haber por cantidad de niños, es para que algo como eso no suceda y que se quede oculto. No, Esteban, espérate. Tal vez tenemos mucho tiempo que no vamos a la escuela. Hagamos una cosa junto y otra parte. Es imposible que una niña se abuse dentro de una escuela por tres compañeros, se grabe el video, se conozca el video y que la escuela no se dé cuenta. Y que la escuela no se dé cuenta. Bueno, está bien, vamos a asumir entonces que la escuela se dio cuenta y lo ocultó, o trató de ocultar algo inocultable. Algo inocultable de lo que no sabíamos ninguno. No sería la primera vez. Pero está bien, no sería la primera vez, pero si él está diciendo... No lo ponga como algo tan raro tampoco. Ah, bueno, discúlpame, pero ven, acá está bien, hablen ustedes. Bueno, pero es una realidad. He intentado decir dos o tres cositas, dos o tres cositas breves, y no estoy intentando defender y justificar a la escuela. Rompámoslo el cojo, Sergio. El problema es que, bueno, ahorita estaba hablando de Alcántara, cuando intenté interrumpirlo para decir algo que iba a... Este viene Francis y se lo lleva. Que iba a corroborar con lo que él estaba diciendo, ah, no me dejaron hablar. Entonces, luego, entonces entra... Ah, de que mira quién está... No, no, dejen... No, nosotros no. Dejen de bloquear a Esteban. No tengo ninguna opinión sobre el asunto de las escuelas, porque ninguno de nosotros estudiamos... Bueno, particularmente, yo estudié en escuelas públicas y en escuelas privadas de barrio. Yo también. Yo también. En escuelas públicas y en escuelas primarias de barrio. Y ese asunto de que los muchachos se reúnan afuera o de que alguien que no esté en la escuela espere a otro que sí estudie en la escuela para armar un lío en el frente, eso es un asunto que no es un asunto nuevo ni reciente. Es un asunto que ocurre. Sí. Y es difícil de controlar. Y puede ser. Y lo que ocurría en el pasado, cuando yo era muchacho, yo recuerdo que frente a la escuela donde yo estudiaba, llegaron a enfrentarse muchachos de... No, eso pasa en todas partes. Llegó a haber apuntas puñaladas con el compás. Utilizaban, bueno, que yo recuerdo, el compás, las puntas del compás se llevaban a apoyar. No, porque yo ya tengo una celda. En las situaciones que ocurren, por ejemplo, como la agitación también, cuando los dos niños están peleando, que agarran y empujan al otro. El que ocupa primero, y te mandan una mano ahí. El que ocupa adelante, ese es el más guapo, que se yo, que para ponerlo para agitarlo, porque ustedes saben que eso ocurre entre ellos. Un papelito ahí, ese es tu mamá. Ahora, yo te digo, en el caso de la niña, que lamentablemente varios jóvenes la obligaron a practicar ese solar, Diego Pequera está diciendo que ocurrió en noviembre del año pasado. Peor todavía. Entonces, claro que es peor. Ahora, él decía, bueno, es algo que se firmó, hay videos de eso, y la escuela simplemente fue indiferente conociendo ese video desde noviembre del año pasado. Bueno, pues entonces sí, realmente habría que investigar y que sancionar a los directivos de la escuela. Ahora, tampoco se le puede atribuir a los directivos de la escuela que tengan que saberlo, necesariamente, por el hecho de que se haya producido la escuela. Y que puedan controlar eso. Porque en las escuelas se... No, no. Y que puedan controlar que ese acontecimiento se haga. No, no, no. Después que ocurre, no hay forma de evitarlo, si es que ocurrió. Ahora, hay otra parte, que era lo que tú decías al principio. Pero hay un video de un varoncito también haciendo ese otro varoncito. Hay muchachos de eso, señora, a propósito de la seguridad. Hay muchachos de esos que ya están en un nivel de deterioro social tan alto que, óyeme, los profesores y las profesoras, con cierta indefensión, porque son indefensos, le tienen miedo a los muchachos ya, muchachos adolescentes de 16 años, que posiblemente ya hayan incurrido en actos delictivos, y de repente, ah, bueno, que la profesora lo va a poner en su puesto. La profesora lo va a poner en su puesto cuando los padres en su casa no pueden poner en su puesto. Muchas veces lo que hace el profesor es que dice, bueno, espérate, yo no me voy a arriesgar a que este muchacho, cuando yo salga, agarre y me dé una pedrada. Que lo entrega a la policía temprano. O que me agarra también a un familiar mío, porque como quiera que sea, todo el mundo está en el mismo sector. O sea, es algo delicado, que no se puede ver simplemente como un asunto de responsabilidad de la escuela y ya, sino que se trata de un problema social que involucra a jóvenes, jóvenes adolescentes, que óyeme, a veces un joven adolescente de 14, 15 años, tú le tienes más miedo que un adulto, porque el adulto por lo menos puede ser una persona que incurre en actos delictivos, pero tiene un chisma de conciencia por su experiencia o por la edad que tiene. Pero el adolescente, cuando incurre en actos delictivos, tiene la limitación que se traduce en una gravedad de que su inexperiencia, de que su condición de niño, forzado a convertirse en un adulto con deterioro social, los hace inconscientes. ¿Qué tú propones frente al tema? Porque no solamente es decir los acontecimientos, cuando muchachos, todo el mundo pasó, a mí no me pasaba, porque yo era el control en toda la escuela que estaba. El probó. El probó. ¿Qué bien? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la propuesta frente a ese? Con ese tamaño, no digo nada. Claro, el probó. A mí todavía hay que respetarme. He oído historias distintas, pero adelante. Bueno, tú. Eso no es el maldito tema. Cuando hablamos de propuestas. Y de ahí hay una situación. ¿Sabes qué tú propones frente a uno al que ya está ahí? Ese es un problema social sobre el cual hay que definir políticas generalizadas en diferentes ámbitos. Que no se enfocan sencillamente en la educación. Hay un tema de la violencia como tema transversal, eso es cierto. La violencia se ejerce de quien se siente superior en fuerza, en estamento social, en riqueza acumulada, lo que sea, contra alguno más débil. Hombre contra mujer, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está claro es que en la escuela es que tiene que comenzar a construirse algo distinto. La escuela debe ser un recinto seguro, porque yo siempre he dicho, por ejemplo, ahora que en Estados Unidos comenzó la revolución de perseguir, disminuir el famoso bullying, el acoso. Los niños van siempre a relajar a otro. Eso no lo va a cambiar nadie. Ahora, lo que está claro es que no puede ocurrir el extremo de que un niño tenga hasta temor a ir a la escuela, porque se va a sentir acosado. Pero fíjate que de los tres casos que nosotros hemos hecho referencia, que son tres casos graves, las diferencias entre niños. Las dos niñas que pelearon donde uno resultó muerta, los dos jóvenes adolescentes donde uno resultó apuñalado, y la niña que lamentablemente fue obligada a practicar el sexo oral a otros jóvenes. De los tres casos que hemos mencionado, solo uno ocurrió dentro de un recinto escolar. Los otros ocurrieron fuera del recinto escolar, lo cual escapa al control directo de la dirección de la escuela. Esteban, no voy a hacer la historia completa porque es muy larga. Una vez se discutía quién era el primer hombre que había llegado al Monteveres y lo había hecho Edmund Hillary, que lo hizo en el 52, o lo había hecho 25 años antes, un señor llamado George Mallory. Y recuerdo cuando le preguntaron a uno de los dos qué pensaba de la diatriba, de la polémica. Él decía, escalar una montaña no es solo subir, es bajar de manera segura. Ir a la escuela, no es estar en el aula, es volver a tu casa seguro también. En tanto, el niño tiene el uniforme y sale de la escuela a la institución de la cual nuestros impuestos se sirven para tener ni que 11 mil policías. No, Luis, tú sabes que es difícil. No, no, yo no digo que no sea difícil, yo lo que digo es que no es tan simple como tú lo pones. No, no, pero yo no lo estoy poniendo como simple, yo lo estoy poniendo como difícil. O sea, ya el niño, salen de la escuela y una vez salen de la escuela, ciertamente hay que tener cierto control en la parte frontal de la escuela. Pero óyeme, ¿qué control mayor puede tener un plantel escolar con relación a la conducta de los niños ya cuando salen de la escuela? Es que... ¿Tú quieres que te diga una cosa? Es que estamos confundiendo lo incidental con lo accidental. ¿Tú quieres que te diga una cosa? La cantidad de incidentes te dice a ti que hay un elemento que está ocurriendo desde dentro, aunque tenga, aunque sus fatalidades se produzcan fuera. Pero si tú quieres que las cosas cambien, como tú dices, José Luis, que el cambio empiece ahí, tiene que haber un tema de régimen de consecuencias. Obviamente. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo es posible que los profesores que salen en esos videos, en lo que yo he visto de niños peleando? Yo no he visto ninguno de pegándolo. Yo tampoco, no lo he visto de pegándolo y no he visto las consecuencias. Entonces, es eso, que el niño sienta primero, pero que el profesor sienta primero que si permite algo así, un acto de violencia y de hecho se jacta de él, porque ese profesor se estaba riendo el que yo vi en el video, usted debe sufrir una sanción. Pero hay otro video donde el profesor lo empuja para que peleen. El niño que golpea a otro niño o que lo pulle con el compajo o lo que sea, también sufra la consecuencia. El que lo hace fuera cuando el niño sale y está camino a su casa y lo asalte y lo empuja, que sufra la consecuencia. ¿Y dónde está el problema? Que la deformación no es solamente la que llevan los niños a la escuela, sino la que también los profesores llevan a la escuela. Sí, es cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, escúchame, José Luis, aquí tenemos una educación que se está tratando de enderezar y estamos tratando de hacer lo mejor posible a medida de que la inversión va aumentando en el sistema educativo nacional. Pero no solamente los niños son los que tienen problemas de conducta, sino que también esos profesores que muchas veces no son bien depurados y que ahora se está tratando de hacer una depuración más factible, llegan ahí con problemas también conductuales y se enteran de cómo se va incubando una confrontación entre dos muchachitos y deja que se siga alimentando esa situación. Y después el desenlace, ellos no están frente al desenlace, pero conocían del problema y no lo reportaron. Porque la deformación es de los muchachitos que la llevan a la escuela y de los profesores que también la llevan a la escuela en muchos casos. Mira, donde hay un niño que se atreve a apuñalar a otro, ya hubo una trompada, ya hubo un pecozón, ya hubo un empujón y ya hubo una discusión. Eso no va de 0 a 100. Porque entre todo el que tiene niños, sabe que entre adolescentes o niños pequeños, las cosas van escalando, como en muchas ocasiones escalan las de los adultos. En un lugar, en un colegio, donde en un aula o en un baño, tres jóvenes se atreven a forzar, a vulnerar físicamente a una niña pequeña, ya hubo algún conato, que si no se dio con ella, se dio con otros más. Y para que llegue a ese punto, significa que a los otros conatos no se le dio ninguna consecuencia. No se puede normalizar ese tipo de actitud. La violencia en las escuelas no se le puede buscar justificación. Porque entonces, ¿de qué vale invertir tanto dinero cuando de ahí los que están saliendo son delincuentes? Ah, y dos candidatos a la presidencia.